Habrá en nombre del Gobierno la señora ministra de Hacienda. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora España, escuchándola, lo único que se me ocurría pensar es menos mal que estamos. Menos mal, menos mal que estamos. Sí, ríase, ríase, da miedo. Sí, ríase de forma histriónica, da miedo. Escucharles a ustedes en esta tribuna como en un momento para este país crítico, en el que necesitamos todas las manos para poder salir lo antes posible y para que nadie se quede atrás. Señora España, no queremos las recetas del Partido Popular, ya las conocemos. Los incrementos de desigualdad más importantes que ha habido en democracia han sido a raíz de las recetas ultraliberales, neoliberales, austerecidas, ideológicas que practicó el Partido Popular para salir de la anterior crisis, donde los que más tenían, más tuvieron y los que menos tenían se quedaron en la estacada. Señora España. Y creo que el aprendizaje que hemos sacado todos de ese periodo es un aprendizaje que hasta Europa ha tomado nota de lo que ocurrió entonces. El Partido Popular no. El Partido Popular sigue a lo suyo. El Partido Popular, a disparar a discreción, da igual de lo que se hable, un mantra de desplegable, de insultos que ustedes lanzan cada vez que hablan, cada uno de mis compañeros o de mis compañeras, en donde nos acusan permanentemente de mentir, donde nos acusan permanentemente de insultar, nos acusan a nosotros de falsear la realidad. Pero ¿qué está haciendo el Partido Popular, señora España? ¿Dónde están ustedes? ¿En qué situación se encuentran en este momento? Es preocupante que el principal partido de la oposición, como ocurre en el resto de Europa, como ocurre en todos los países democráticos, en vez de ponerse detrás del Gobierno, para intentar todos a una sacar a este país de la situación sanitaria en la que se encuentran, sin utilizar fines partidistas, sin intentar hacer frentismo, incluso con la salud de los ciudadanos, señora España, que ahora se pone a hablar con su compañera. Por tanto, ahora ya no le interesa lo que le estoy diciendo. Si en vez de estar ustedes dedicados a esa tarea, mínimamente tuvieran lealtad con los ciudadanos, mínimamente tuvieran lealtad con su pasado, que ha hecho o que hizo... Silencio, por favor. ...pudiera avanzar, aunque en una dirección que yo no comparto, pero puedo entender que ustedes tendrían que disponer de mejores herramientas porque han sido un partido de Gobierno y los tenemos, señoría, señora España, después de escucharla a usted hoy aquí tirada al monte. Ustedes no distinguen. ¿A usted le da igual coger a un ministro, empezar a decir mentiras sobre el pasado del ministro, empezar a trasladar falsedades? Falsedades, sí, no sé lo que... Como usted entenderá, desde aquí no leo, porque soy ya muy mayor y desde aquí no leo. Y, por tanto, no sé lo que me está enseñando, señora España, pero no estamos en momentos... Estoy hablando yo y me gustaría que me respetara, porque yo, a pesar de las barbaridades que usted ha dicho en la tribuna, yo la he respetado. Pero ¿sabe lo que pasa? Que aquí lo único que les importa... Señor Postigo, por favor. Guarde silencio. Se lo agradezco, señora presidenta, porque creo que todos presumimos de educación, pero debe ser que la educación pública aporta, desde luego, mayores recursos a las personas que allí hemos cruzado. No es que usted. Termino, señoría. Termino. Termino exhortándole. No a usted. No a usted. Al conjunto de su formación política. Este país no puede seguir estando ante un partido, el principal de la oposición, permanentemente estando disparando a todas las iniciativas que el Gobierno promueve, que promueve la sociedad civil o que promueve cualquiera que quiera arrimar el hombro en este momento. Creo que se lo tienen que pensar, señoría. Simplemente le están ustedes haciendo el trabajo a la ultraderecha. Con esa actitud, ¿sabe lo que fomentan entre los ciudadanos? No crean que consiguen ni siquiera interés partidista o interés político, que es lo que están permanentemente en la calculadora de votos. Acercándose a Vox, lo único que ustedes hacen es parecerse a ellos, pero sin tener el original. Señorías, no se puede competir en insultos, no se puede competir en descalificación, no se puede competir en las barbaridades que dice la formación política de ultraderecha. Ustedes sigan intentándolo. Lo que nos van a traer es más ruina en este país. ¿Sabe de qué mano? No de la situación económica, no de la situación social. Van a traer la ruina en este país, haciendo que los ciudadanos se desapeguen de la política porque no les interesa para nada los debates que se pueden producir en esta Cámara después de escuchar su intervención. Gracias, señora presidenta. Gracias.